El crimen organizado es un cáncer que destruye familias. El narcotraficante engancha con dosis gratuitas a niños y jóvenes. Se presentan como gente de éxito, líderes, se ganan su confianza, supuestos amigos que en realidad son asesinos de niños. Los padres difícilmente se enteran que sus hijos son adictos, se vuelven silenciosos, irritables, violentos, y los padres no saben qué hacer. Las consecuencias a veces son fatales. El crimen organizado es un cáncer. Juntos, sociedad y gobierno debemos combatirlo.